Hola amigo televidente, en esta ocasión te compartiré información referente a las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son operaciones activas de los bancos, los cuales se caracterizan porque te otorgan dinero que es propiamente del banco, pero la diferencia a tener una operación pasiva que es tu dinero, los bancos te cobran una tasa de interés. Con una tarjeta de crédito en el mercado podemos establecer que hay unas con una tasa de interés que va desde el 30% del costo anual total hasta el 200%. ¿Qué implica esto para que tú lo puedas conocer? Pues básicamente que puedas elegir la mejor tarjeta a tu capacidad de pago y sobre todo de las consecuencias que ocasionaría si tú no realizas el pago a tu tarjeta de crédito. ¿Qué es lo importante que debes de saber antes de contratar una tarjeta de crédito? Primero, analiza tu capacidad de pago. Esto lo podrás llevar a cabo a través de un presupuesto. El presupuesto es muy sencillo para que tú lo elabores. Establece tu capacidad en cuestión de ingreso y por otro rubro encontrarás el esquema de los gastos. ¿Cuánto tienes de ingresos mensuales? Ya sean fijos o variables, como pueden ser pago de tu quincena, el pago de algún tipo de servicio adicional que tú lleves a cabo en la vida diaria y en relación a los gastos vamos a establecer los gastos fijos. Esos sin duda son los que hacemos de manera cotidiana. El consumo del gas, la renta en su caso, el pago de transporte, pago de servicios como luz, teléfono. Una vez identificado tanto mi ingreso como mi gasto, vamos a establecer un resultado. La resta de ello va a determinar qué tan factible es la posibilidad de adquirir un nuevo crédito y por ende una tarjeta de crédito. Una vez identificado el resultado, si generas un excedente es importante identificar qué tipo de crédito quieres o qué tipo de tarjeta de crédito. En el mercado vamos a encontrar desde tarjetas básicas, clásicas, tarjetas de crédito del segmento oro o platinum. Identifica cada una de ellas. Una vez que tienes el resultado de que puedes ser solvente económicamente para enfrentar y afrontar una obligación futura, date la tarea de consultar por lo menos tres instituciones financieras. Recuerda que los bancos y las instituciones denominadas SOFOMES otorgan tarjetas de crédito. Elige la mejor la que se adapte a tus capacidades. Vamos a encontrar tarjetas de crédito que te invitan a que por cada consumo que hagas te entregarán millas para que puedas adquirir boletos de avión. Y en este punto es importante. Si tú no realizas viajes en relación a este segmento, lo más importante es acudir con una tarjeta básica, la cual no te genera ninguna comisión por el uso o no el uso. Es el mejor conocido como el concepto de la anualidad. Identifica el tipo de tarjetas de crédito. Una vez establecido el costo anual total, es importante que tomes en cuenta dos rubros en relación a las tarjetas de crédito. La fecha límite de pago y la fecha de corte. La fecha de corte nos permite a nosotros financiarnos y sobre todo identificar todo lo que consumimos el mes anterior para pagarlo en el siguiente fecha límite de pago que por lo general son 20 días. Lo importante que debes de saber es que si pagas un día después de la fecha límite de pago, te cobrarán los intereses establecidos en el contrato. De ahí que pongas mucho cuidado en estas dos fechas, la fecha de corte y la fecha límite de pago. De esta manera también puedes sacarle el máximo provecho a la tarjeta de crédito en relación al pago que no te cobre en un solo interés financiándote hasta 50 días. ¿Y cómo lo puedes realizar? Pues muy sencillo. Una vez que identificaste estas dos fechas, es importante que realices la compra un día después de la fecha de corte. Así no se verán reflejados en tu fecha límite de pago que serían los 20 siguientes, sino estaríamos hablando de los 30 días posteriores al mes siguiente, en lo cual resulta que tendrías un financiamiento de hasta 50 días sin que le pagues al banco un solo interés. También es importante, amigo televidente, que dentro de la actividad de pagos y obligaciones es importante que pagues el saldo total de tu tarjeta de crédito. Hay una frase muy popular que refiere, el que la debe la paga. Y en efecto, si utilizas la tarjeta, tienes que pagar ese crédito, porque de lo contrario, te cobrarán intereses excesivos. El pago mínimo sería para dos efectos importantes. El primero es para que mantengas tu cuenta al corriente y segundo, para mantener tu cuenta en el buro al corriente. Sin embargo, el abusar de pagos mínimos, lo único que vas a hacer es que te endeudes cada vez más y que tu deuda se vuelva una obligación, que tardes en cubrir esa obligación. De ahí, que tomes en cuenta realizar pagos más del mínimo y sobre todo no abusar de los pagos mínimos. Amigo televidente, por último, es importante que conozcas que si no pagas al corriente y no estás al corriente de tus tarjetas de crédito, la afectación invariablemente va a ser en el buro de crédito. Preocúpate y ocúpate también en tu historial crediticio, que sin duda, al utilizar las tarjetas de crédito, es un excelente financiamiento. Sin embargo, el mal uso que le demos nos traerá repercusiones en nuestro historial crediticio. ¡Gracias!